La negociación con el Centro de Fabricantes de Bebidas sin Alcohol y Cerveza lleva tres meses y la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida considera que el resultado no es satisfactorio. Por lo tanto empezamos una serie de movilizaciones, hoy en el correr del día se van a realizar diferentes asambleas en todas las fábricas de la bebida y mañana tenemos una marcha con los camiones donde vamos a movilizar toda la distribución alrededor de Palacio y el día viernes vamos a hacer una movilización, una distribuidora de una empresa importante de bebidas y para la semana que viene tenemos programado unas asambleas en el interior. En la medida de las movilizaciones, tanto la de hoy como sobre todo la de mañana, y va a parar a todo Montevideo a la entrega a los comercios. El reclamo es un convenio colectivo a tres años con un incremento salarial de 10% y una inflación proyectada de 7%. El sector involucra a 3.000 trabajadores y la remuneración nominal promedio es de 40.000 pesos.